Un fuerte sismo se sintió en la madrugada de este viernes en Santander y en Barranca Bermeja no fue la excepción. Prolongado fue el movimiento telúrico sucedido a las 4.18 minutos de la mañana. Quienes iniciaban sus jornadas se alarmaron por lo que sentían, mientras quienes dormían, en su gran mayoría, despertaron o por el movimiento o por las alarmas que se generaron en los celulares por cuenta de Google. De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una magnitud de 5.9 con epicentro en Los Santos. La profundidad del sismo fue de 150 kilómetros y su localización fue a 11 kilómetros del municipio de Los Santos, Santander. Algunos conjuntos residenciales realizaron jornadas de evacuación, en su mayoría en la capital del país, ya que la fuerza del movimiento se sintió en varias ciudades como Bogotá, Antioquia, Valledupar y Manizales. Tras el fuerte tembro, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander aseguró que no hubo daños. En Barranca Bermeja, el alcalde anunció seguimiento y verificación desde su cuenta de Twitter, mientras el secretario de Salud compartió los números para atención de emergencias desde el Centro Regulador de Urgencias. Coincidencialmente, hace ocho años, un 10 de marzo de 2015, un fuerte sismo también con epicentro en Los Santos marcó la historia del departamento y dejó daños estructurales, afectando en Barranca Bermeja algunas edificaciones, entre ellas la cúpula de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. A esta hora todo transcurre tranquilamente, aunque por varias horas después del movimiento del suelo, el pánico llevó a muchos a permanecer prevenidos por temor a réplicas.